Hola, soy Juan José, soy representante de Vulcano Labs y les queremos presentar nuestra propuesta, que son computadores con desempeño y artesanos superiores, ensamblados por manos divinas, que es el laboratorio Vulcano, el dios de la forja. Ahora, en Colombia existe un problema, es que no existe un servicio premium de ensamblaje de computadores capaz de alimentar a los clientes equipos hechos a la medida, según sus requerimientos. Esto junto con un servicio al cliente excepcional. Tampoco hay embalajes profesionales, siempre son precarios los envíos y suscripciones a garantías y planes de mantenimiento. Nuestra solución es un servicio de alta calidad de ensamblaje, con envío a diferentes partes de Colombia y opciones de planes de garantía y servicio post-venta. Esto atrás de una plataforma web donde se puede personalizar el pedido con un grande portafolio de opciones. También se ofrecerán equipos pre-ensamblados que abarquen un amplio rango de precios con envío rápido. Esto es por si alguien necesita una solución rápida y no quiera un servicio customizado tan detallado. También existirá un customer service honesto que asesore con alto profesionalismo de las dudas e inquietudes del cliente. Este servicio de asesoramiento no tendrá costo. Ahora, nuestro factor diferenciador es que contaremos con un equipo totalmente capacitado y apasionado por el hardware. Explotaremos sus fortalezas a lo largo de la línea de ensamblaje de los equipos personalizados. Es decir, que sea una persona muy buena, por ejemplo, haciendo diseños a mano, con pintura, se puede poner esa parte del modding. Cualquier persona muy interesada podrá ser capacitada y luego integrar el equipo. Los componentes se van a vender a precio de sugerido al cliente, es decir, precio del distribuidor o del retailer. Proceder a ofrecer servicios como suscripciones a garantías, en este caso, por ejemplo, mensuales o planes extendidos, ya sea a 1 o 3 o 5 años. Solo se va a correr por servicio de asemblaje y modding. Esto significa que cualquier persona puede traer sus componentes y ser considerado el equipo con el museo de calidad que nosotros ofreceremos. Ahora, existen tres categorías de alternativas existentes. La primera sería los e-commerce. Hay uno nacional que es Mercado Libre. Y hay internacionales como Amazon, New York Beach y Forum Video. También existen otros tecnológicos. En el caso de Bogotá, Estado de Unilago, el centro de la tecnología. Y hay plataformas de ensamblaje personalizado, pero solo con servicios en Estados Unidos. Que sea Digital Storm, Manguro, Jimpc, iPad Power y CX. Los computadores de la derecha son unos ejemplos de los ensamblados que ellos hacen. Ahora, los cliente y early adopters son los clientes con alto presupuesto que buscan un servicio de personalización superiores a los ofrecidos en Bogotá o Colombia. Gamers y diseñadores que quieran un computador ensamblado con una clase superior. Y pequeñas y medianas empresas que necesiten computadores de alto rendimiento a precios asequibles. Bueno, muchas gracias por la atención.